¿Estás interesado en abordar y proponer soluciones científicas y tecnológicas para todo tipo de empresas e instituciones? ¿Eres investigador o estudiante de posgrado en las áreas de matemáticas, computación, estadística o ingeniería? El Centro de Investigación en Matemáticas te invita a que participes en el décimo taller de solución de problemas industriales que se llevará a cabo del 16 al 20 de enero de 2017 en nuestras sedes en Guanajuato, Mérida y Monterrey. Contáctanos antes del 2 de diciembre en spiacademico.eventos.cimat.mx o escríbenos a spi.cimat.mx